El primer día tan importante como es, se te pila un sufrimiento mágico a Israel. Por lo que pasa a él, a veces uno no sabe cuáles pueden ser los méritos y las situaciones que se dan en la vida, pero para llegar hasta estas instancias uno tiene que remarlo muchas veces. Y saber que están siempre a la expensa de Oreola, siempre a los alcaldes de Guadalupe quieras. Mandan tepilotes y tepilotes y planes a él, por el mundo se realizan y las personas que van prosperando. Hoy hay una oportunidad, no voy a decir única, porque esta oportunidad está en Guadalupe, siempre tenemos mucha milor. Hay una oportunidad especial de pedir y de hacer tepilar en el momento que el niño bota o derrama unas lágrimas. Pero ¿cuál es el motivo de que en ese momento, esta fuerza y confundencia que la persona puede pedir y pedir todo lo que quiera por este momento, en estos segundos, donde el niño está ya viviendo sin cuidado y derrama unas lágrimas? Confirma esto la caos, la habilidad de Guadalupe, al final le quemará más en el zapato y dice que esto es así. Y la persona debe aprovechar estos instantes, no hablar y pedir aún lo que uno puede pensar improbable es posible en estos segundos. ¿Cuál es la razón? Hay dos razones. Una, nosotros sabemos bien que la tepiló, todas supuestamente, las escucha Boreola. Ayer no hay quien no la escuchó, ayer la escuchó y muchas veces, ¿qué dijo? No, pero todas las escucha Boreola. Hay muchas tepiló, llamadas que son rechazadas en cierto término, quedan congeladas, son como flechas que quedan suspendidas en el aire. Por debidas fuerzas y el capanón, concentraciones que le faltan a la persona, que quedaron ahí. Es necesario que se venga después una flecha con muchísima mayor potencia y que termine empujando a esa flecha inicial que quedó supoetida y que no llegó al término. Esa segunda flecha, los amigos nos traen quizá en momentos, como es cuando el bebé llora al momento de ser difícil. Por tanto, esta es la primera razón que tenemos nosotros para hacer una tepilada importante y aquellas tepiladas anteriores que no habían llegado a buen término, que ahí se consoliden con esta flecha que sale y que se lanza en el momento que el bebé está llorando. El segundo motivo es que nosotros sabemos bien que hay instancias donde la mayor entrega de la persona, mayor es el pago. Cuando hay un mesirut nefesh, cuando hay, yo no sé si decir la palabra sacrificio, yo digo la mejor palabra es entrega. Me entrego por la realización de este ideal. Ustedes fíjense cómo se entrega el orillín, por el sheker, por la mentira. ¿Cómo se entrega el orillín, por el leal y se matan por algo que es mentira? ¿Cuánto un yehudí debería entregarse por algo que es eléctrico, por algo que es real y verdadero? Es ahí donde hay una entrega de la persona, también viene la respuesta del Shamaí. Y qué mayor entrega que nosotros tenemos el día de Rosh Hashanah, el día de Rosh Hashanah, leemos la porción que tiene que ver con la quedad de Israel. Y recordamos, por el mérito de la quedad de Israel, ¿por qué? Hubo una entrega impresionante del Padre. Cuando una persona y un Padre llevan niños a hacer un brichilar, sabemos nosotros que no es un chiste y no es una foto, nada más. No es una filmación y no es una chiste, nada más. Hay una entrega. La niña llora y no es nojo. La niña llora por algo, porque está siendo sometido algo. En ese momento que hay una entrega del Padre, por la voluntad de querer integrar el pacto de Abraham abismo a llegarse a Israel, es la segunda razón que hace que todos los obligantes aprovechen y hagan un antes milagro especial, que se llama el Rosh Hashanah, que se llama momento de voluntad en el Shammai. Y que sepamos nosotros, hay varios momentos de voluntad en el Shammai, por eso termino. Algunos son, no son muchos, pero recuerden ustedes, por eso no se falta esperar un antes milagro. La noche, después de la medianoche, se llama el Rosh Hashanah. Todos los momentos que hay en la madrugada, se llaman el Rosh Hashanah y hay asistencia especial en el Shammai. Hay momentos también de el Rosh Hashanah que se llaman desfilar, Mijá, Bainíba, Aloto, Mijá. Una persona dice, Mijá, Mijá, sí, Mijá. ¿Pero Mijá de dónde? Mijá de la semana. Mijá de la semana. El momento en que el bebé llora, se llama el Rosh Hashanah. Y se ha ido de otra persona, no puede pedir, pero me gusta modificar esa vez. Que la me presentación de los pacientes, que el tiempo se le pide a la casa de él. Y contarle también la conversión a mis padres, que es un delicioso a la tarde. Uno nunca sabe, lo mejor a Dios es. Nosotros, entre nenes, nos vamos a visitar, nos vamos a dar hoy en la mañana. Podríamos que ser realistas y saber, pero uno ayer, una tercera volverá, por los años que uno tiene de vida, que cada uno también le puede dar más y más. O a veces que la gente quiere recibir después una abrajada, que va a estar ahí, sentado, y ser el diálogo en la vida, para recibir, para dar una celebración de cada uno. Un chupete, ¿no? Amén. 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 Amén.